El nuevo smartphone con cámara bajo la pantalla ya está aquí y te tengo todos los detalles. Hola, es un honor tenerte por aquí. El nuevo Axon 5G vino a revolucionar el mercado de los smartphones con su ingeniosa cámara bajo pantalla. Construido en cristal en su parte frontal y trasera, este tiene soporte en aluminio con un rango de pantalla de 9.92 pulgadas o LED de 90 GHz. Su chip Qualcomm SDM 765 Snapdragon 765G de chip en nanomilímetro está a cargo de volver el Android 10 Mi Saber 10.5 Sistema operativo con el cual vendrán esos dispositivos. Con capacidades de almacenamiento de 128 GB hasta 256 GB. Con ranura expandible para memoria microSD XC para alegría de muchos, lo sé. En cuanto a sus cámaras, tiene 4 sensores. Un increíble wide de 64 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles, un macro de 2 megapíxeles y un depth de 2 megapíxeles. Que junto a su dual LED dual tone flash promete fotografías simplemente increíbles. Este terminal podrá hacer video en 4K a 30 y 60 fotogramas por segundo. En cuanto a su cámara frontal, la estrella del momento, esto será de 32 megapíxeles ultra wide con HDR y capacidad para hacer video en 1080p a 30 fotogramas por segundo. Es importante decir que tendrá un puerto USB tipo C y una batería de 4,220 mAh con carga rápida responsable de darle poder a esta joya de la tecnología que se desbloquea mediante huellas digitales incorporadas bajo la pantalla. Con un precio de 498 dólares con 30 centavos, este increíble smartphone promete y mucho. A ti, ¿qué te pareció? Dale a like si te gustó el video y suscríbete para más contenido de tecnología. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa. Es nuestro Miguel de su canal de Treno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.